Actualmente podemos encontrar muchos contenidos en formato vídeo narrados en formato voz. Normalmente estas voces son transcripciones de texto a voz que se han popularizado mucho en gran parte por redes sociales como la de TikTok en el que escribiendo un texto te muestra automáticamente si ese texto lo quieres pasar a un formato voz. E incluso ya hay editores de vídeo que lo incluyen como un básico entre sus funcionalidades para editar el vídeo. Hay que tener en cuenta que normalmente este tipo de voces son predefinidas por lo que muchas veces se utilizan las mismas haciendo que nuestra diferenciación y originalidad en términos de voces sea prácticamente nula. Pero ¿y si te dijera que podemos clonar cualquier voz incluso la nuestra? Pues es justo del vídeo que vamos a estar hablando hoy. Para ello estaremos hablando de dos plataformas con las que podremos conseguir esto de una forma súper sencilla y además una de ellas es totalmente gratuita a la hora de clonar cualquier voz. ¿Suena bien? Pues veamos la primera plataforma. Empezamos con My Vocalite y esta es la alternativa gratuita con la que vamos a poder conseguir clonar la voz. Aunque ya os adelanto que la próxima plataforma tiene unas funcionalidades muy interesantes y además tan solo nos va a costar un dólar el primer mes. Con My Vocalite vamos a poder clonar nuestra voz de una forma muy sencilla y una vez ya la tengamos clonada vamos a poder hacer diferentes acciones como pasar un texto a formato voz con la nuestra clonada, hacer que nuestra voz cante o incluso que diga trabalenguas. Una vez ya sabemos esto paso directamente a compartiros mi pantalla para ver en qué consiste. Y ya entraríamos dentro de la plataforma. Antes de seguir viendo los próximos pasos os recuerdo que todos los enlaces e información que vamos a estar viendo a lo largo de este vídeo lo vais a tener abajo en la descripción. Y ahora lo que tenemos que hacer para utilizar la forma gratuita es dejar aquí nuestro email o bien registrarnos en esta parte de aquí. Le voy a dar aquí y ahora nos podemos registrar tanto desde el email, Facebook o en Google. Yo lo voy a estar haciendo con mi cuenta de Google de todos los tutoriales. Así que le doy aquí un clic y confirmo. Y listo, ya estaríamos registrados. Ahora para clonar nuestra voz simplemente le daríamos aquí y una vez aterricemos aquí vamos a tener dos opciones para poder clonar nuestra voz. La primera sería leyendo estas 25 frases con diferentes entonaciones para que la inteligencia artificial sepa interpretar nuestra voz y por ende clonarla. Aunque también tenemos una segunda opción que es directamente subir un archivo de voz que tengamos aquí. Aunque tenemos que tener en cuenta que para poder clonar nuestra voz a través de un audio que subamos es una funcionalidad de la versión de pago de esta plataforma. Así que para ello vamos a ver la primera opción que es con la que vais a poder clonar vuestra voz totalmente gratuito. Aunque luego también os voy a mostrar esta funcionalidad de pago. Entonces una vez estamos aquí directamente lo que tenemos que hacer es darle a una de estas tarjetas le damos a grabar y tenemos que leer esta frase. Como podéis ver estas 25 frases de bases están en inglés. Y es que hasta tan solo hace unos días teníamos que hacer estas grabaciones en inglés para poder clonar nuestra voz. Y queramos o no muchas de estas plataformas y tecnología parten del idioma inglés. Y posteriormente con las dos plataformas que vamos a estar viendo vamos a ver como voces que están en inglés normalmente tienen una clonación un poquito mejor. Aunque ahora voy a comentar cómo podemos hacer esto en español aprovecho para compartiros una aplicación especializada en aprender inglés con una inteligencia artificial patentada. Esta aplicación se llama Elsa Speak y personalmente llevo las últimas semanas probándola para seguir mejorando mi inglés. Y lo que más me ha impresionado a mí es una nueva funcionalidad que van a sacar basada en inteligencia artificial en donde nosotros simplemente dándole a la parte de Discovery y luego al módulo de inteligencia artificial vamos a poder mantener una conversación en inglés de una forma totalmente fluida y personalizada a través de una inteligencia artificial. Esto vamos a poder hacerlo con diferentes escenarios aunque nosotros vamos a poder crear el contexto en el que más cómodo nos sintamos. Como por ejemplo decirle que vamos a una entrevista de trabajo. Y lo más interesante de todo es que esta plataforma al tener inteligencia artificial va a estar adaptando las diferentes preguntas y respuestas acuerda a lo que nosotros le estemos diciendo. Es decir, como si estuviéramos practicando con una persona de habla inglesa solo que al final nos analizará toda la conversación de una forma muy avanzada diciéndonos dónde tenemos que estar mejorando. Y si he comentado todo esto es porque os traigo algo. Y es que Elsa Speak ha contactado conmigo para poder compartiros un enlace que os lo voy a estar dejando abajo en la descripción que os permitirá apuntaros a una lista para poder utilizar esta funcionalidad de inteligencia artificial de una forma anticipada. Y dicho esto y teniendo en cuenta que ya no vamos a tener excusas para poder decir que el inglés va a ser un obstáculo a la hora de poder utilizar herramientas como esta os paso de nuevo a compartir mi pantalla para mostraros cómo podemos hacerlo en español. Vale, y una vez estamos aquí simplemente para poder cambiar el idioma le damos aquí y seleccionamos el español. Entonces en nuestro caso simplemente nosotros le daríamos frase a frase y le daríamos aquí a grabar. A modo de ejemplo voy a hacer este. Le daríamos a record y aquí permitiríamos el acceso a nuestro micrófono. Nos hace una cuenta atrás. Esto es absolutamente fantástico. No puedo creerlo. Y le daríamos a terminar. Y ya automáticamente nos dice si la calidad es buena. En este caso yo lo estoy grabando que este micrófono. Entonces la calidad es buena. Aquí os recomiendo que intentéis grabarlo con la máxima calidad posible para que realmente la clonación también tenga la máxima calidad posible. Y una vez ya tengamos este primer audio nos va a mostrar aquí una cuenta atrás de cuánto tenemos y cuánto nos faltan por grabar. Así que esto lo tendríamos que repetir uno a uno y le daríamos a submit. Y ya nos estaría mostrando una forma rápida los siguientes audios que tenemos que decir. Vale, y una vez que hemos terminado grabar estos 25 audios automáticamente nos lanzará aquí en donde vamos a tener un botón para poder ver el proceso en el que se encuentra nuestra clonación de voz. Esto realmente en base a pruebas anteriores que he hecho me ha tardado en torno a un minuto aunque tened en cuenta que cuando la voz esté lista os avisarán por email. Y una vez ya tenemos nuestra voz lo que podemos hacer es el texto a voz. Simplemente le damos a este botón y clicaremos en este simbolito de más para decirle el texto que nosotros queremos que lea esta voz. Así que aquí primero ponemos un título. Yo voy a poner prueba de voz clonada y ahora aquí si tenemos la versión de pago como es en mi caso vamos a poder seleccionar otro idioma que no sea el inglés. Aunque como muchos de vosotros lo estaría utilizando de forma gratuita yo lo voy a dejar en inglés que es como nos lo ofrece forma gratuita. Y ahora aquí pondríamos nuestro texto. En mi caso este de aquí. Hola, esto es una prueba para ver qué tal funciona esta inteligencia artificial a la hora de clonar nuestra voz. ¿Qué te ha parecido este ejemplo? Entonces una vez ya tengamos nuestro texto le damos a submit y ya lo tendríamos aquí. Ya simplemente le daríamos a play. Hola, esto es una prueba para poder ver qué tal funciona esta inteligencia artificial a la hora de clonar nuestra voz. ¿Qué te ha parecido este ejemplo? Yo de aquí destacaría dos puntos. Una, no es exactamente mi voz clonada aunque podemos encontrar ciertos matices en los que se parece. Y segundo es que esta versión gratuita aunque no nos deje seleccionar el idioma en español fijaros que yo manteniéndolo en inglés y poniéndolo un texto en español realmente lee bastante bien el español. Ahora para que tengas en cuenta esta segunda opción a través de un archivo de audio que tengamos directamente para añadir una nueva voz le daríamos aquí my voice y ahora le daríamos a crear voz y aquí voy a poner tutorial alejavi y aquí como tengo la versión de pago lo que voy a poder hacer también es voy a poder seleccionar un audio en uno de estos tres formatos de aquí para que nos clone la voz. En este caso yo voy a utilizar este archivo de aquí que viene de este vídeo de aquí en donde simplemente seleccionándolo y automáticamente ya nos clonaría la voz de una forma un poco más sencilla. Y bueno ¿qué te parece esta primera plataforma con la que hemos podido clonar nuestra voz de una forma tan sencilla y además de una forma gratuita? Déjame por los comentarios si te gustó y si es así aprovecho que si te gusta este tipo de contenido déjame un me gusta una suscripción activa la campanita ya que en próximos vídeos estaremos viendo más plataformas de inteligencia artificial e incluso viendo cómo podemos llegar a monetizarla para generar ingresos. Ahora terminaremos viendo la última plataforma que es líder cuando hablamos de clonaciones de voz y en general también cuando queremos pasar un texto a formato voz. Eleven Labs es una de las plataformas más conocidas cuando queremos crear voces por inteligencia artificial es más ya estuvimos hablando de esta plataforma en este otro vídeo de aquí en donde estuvimos viendo un caso práctico de uso en donde lo utilizamos para crear contenido en formato vídeo masivo por inteligencia artificial pero en este caso la vamos a estar poniendo a prueba clonando mi propia voz e incluso también clonaremos las voces de personas tan famosas como Elon Musk Mark Zuckerberg e incluso Steve Jobs así que para ver cómo podemos hacer esto os comparto mi pantalla y veámosla más en detalle vale y ya estaríamos dentro de la plataforma entonces para poder empezar a utilizarlo le daríamos a este botoncito de aquí y ahora nos registraríamos con nuestra cuenta de Google o un email si lo preferís yo aquí voy a seleccionar la de Google y ya me automáticamente me ha entrado porque ya tenía una cuenta generada que lo estuvimos viendo en el tutorial que os mencionaba antes una vez ya estamos aquí nosotros vamos a poder utilizarla de una forma gratuita con voces que ya tienen predefinidos y además nosotros vamos a poder ajustar estas voces para hacer que se parezcan más a la voz que nosotros estemos buscando aunque para poder clonar nuestra voz le tendríamos que dar aquí le daremos a clonar voz pero como podemos ver aquí para poder hacer la clonación de voz a través de esta plataforma vamos a tener que tener una suscripción de pago pero realmente es súper barato de hecho le voy a dar a suscribirme y aquí vamos a poder ver todas las versiones de pago aquí nosotros para poder hacer la clonación nos bastará con la más barata que es de 5 dólares pero el primer mes tenemos un descuento de 80% que básicamente se reduce en que simplemente nos va a costar un dólar por ese primer mes así que para conseguir ese precio se hará de forma totalmente automática le damos a suscribirnos y como os comentaba nos costará tan solo un dólar y en mi caso voy a comprar esta versión de pago ahora mismo para que la podáis ver en este tutorial así que voy a poner mi datos bancario y una vez ya tengo puesto mi datos bancario le daría a suscribirme y listo ya tendríamos la versión de pago le voy a dar aquí a cerrar y ya la tendríamos activa además tener en cuenta que nosotros automáticamente a darle a confirmar cancelación simplemente lo que vamos a hacer es que no nos cobren el siguiente mes pero durante el mes que hemos pagado vamos a poder utilizarlo con todas las versiones pero entonces una vez ya tengamos esta suscripción de starter ya podríamos clonar la voz así que le damos a voice lab volvemos a darle a la clonación de voz y ahora como podéis ver sí que tenemos la opción de clonar la voz así que vamos a clicar y ahora aquí lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a la voz que vamos a clonar en mi caso le voy a poner a Alex Javi y ahora aquí simplemente subimos un archivo en formato audio que tenga la mejor calidad que podamos darle para que nos clone esta voz así que le voy a dar aquí y vuelvo a elegir el audio del vídeo que os mencioné antes y una vez ya hayamos hecho esto le damos a añadir voz y listo después de aproximadamente unos 5 o 10 segundos ya tendríamos esta primera clonación así que ahora le voy a dar a usar y muy importante tener en cuenta que uno tengamos seleccionado la voz clonada en este caso la de Alex Javi dos tened muy en cuenta estos apartados de ajustes para que lo vayamos ajustando para que se acerque más al resultado que nosotros queremos para este primer ejemplo lo voy a dejar tal y como viene y muy importante si le vais a poner un texto que no sea en inglés seleccionar en esta parte aquí el multilingüa ya que este así es compatible con el idioma en español y ahora acabo de poner el mismo texto que hemos utilizado en la primera plataforma para ver el resultado así que le damos a generar hola esto es una prueba para poder ver qué tal funciona esta inteligencia artificial a la hora de clonar nuestra voz ¿qué te ha parecido este ejemplo? y bueno bajo mi punto de vista lo ha hecho un poquito mejor que la anterior plataforma si nos gustara el resultado le podríamos dar a guardar y ya lo tendríamos en nuestro dispositivo ahora voy a hacer una segunda prueba pero modificando estos parámetros para ello este lo voy a subir aún más esta segunda opción básicamente lo que va a hacer es que cuanto más subamos el nivel más se va a aparecer a nuestra voz y con esta parte para la estabilidad de la voz también lo vais a poder ir moviendo para ir encontrando el resultado que más adecue a la voz que vayáis a clonar en este caso lo voy a subir hasta 75 y ya una vez hecho estos cambios le vuelvo a dar a generar para ver qué resultado nos ofrece hola esto es una prueba para poder ver qué tal funciona esta inteligencia artificial a la hora de clonar nuestra voz ¿qué te ha parecido este ejemplo? y ahora si os fijáis tenemos una voz un poquito más similar gracias a que hemos ido ajustando un poco más los parámetros para poder conseguir el resultado esperado ahora lo que voy a hacer va a ser clonar la voz de Elon Musk para ello voy a estar cogiendo este vídeo en donde tenemos 16 minutos en el que Elon Musk estuvo haciendo un discurso de la misma forma voy a estar cogiendo otro discurso de Mark Zuckerberg y por último voy a estar cogiendo también otro discurso de unos 15 minutos de Steve Jobs así que para descargar estos vídeos vais a poder utilizar plataformas como esta de aquí os estaré dejando el enlace también abajo en la descripción entonces vamos a coger primero el enlace del vídeo de Elon Musk lo ponemos aquí y una vez se procese le damos a este desplegable de aquí y ahora seleccionamos el formato de audio y le damos a descargar ahora y una vez aquí le volvemos a dar a descargar y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los otros dos vídeos vale y una vez ya tengamos los tres audios aquí lo que os recomiendo es que lo acortemos por un lado para quitarle sonidos que puedan haber tanto en la introducción del vídeo como al final del vídeo para quedarnos solamente con la voz y también porque tenemos que tener en cuenta que el límite que tenemos para subir audio es de tan solo 10 MB así que para ello os voy a estar dejando en la descripción esta plataforma de aquí en donde vamos a poder subir uno de los archivos por ejemplo voy a empezar con este de Elon Musk y desde aquí de una forma súper sencilla vamos a poder acortar el audio por ejemplo de aquí hasta aquí y ahora una vez lo tenemos directamente le daremos a guardar y volvemos a dar a guardar y listo así que ahora voy a hacer lo mismo con los otros dos audios antes de subirlo a la plataforma y ahora sí estamos listos para saltar nuevamente a la plataforma para hacer estas clonaciones de voces así que ahora nuevamente le damos a añadir voz nuevamente le vamos a dar aquí y clonar voz y ahora aquí vamos a empezar con la de Elon Musk y subiríamos el archivo y ahora aceptaríamos aquí y le damos a añadir voz y ahora mientras esta se añade voy a pasarlo rápido para hacer lo mismo con las otras dos voces y listo ya tendríamos aquí todas las voces la mía clonada junto a estas tres de media me ha tardado igual que la primera voz en torno a unos 10-20 segundos así que ahora lo vamos a poner a prueba con el mismo texto pero además le voy a poner abajo un poquito de texto en inglés para ver qué tal se comporta hablando tanto en español como en inglés así que vamos a ver el mismo ejemplo en estas tres voces clonadas vamos a empezar por la de Elon Musk le voy a añadir este texto adicional en inglés y voy a seleccionar la parte de multilinguaje ya que vamos a tener tanto español como inglés y le vamos a dar a generar hola esto es una prueba para poder ver qué tal funciona esta inteligencia artificial a la hora de clonar nuestra voz ¿qué te ha parecido este ejemplo? y ahora voy a mezclar un texto en inglés solo para ver cómo funciona genial y ya tendríamos la voz clonada y ahora para probar las otras voces directamente dándole desde aquí vamos a tener todas las voces clonadas así que ahora vamos a testar el de Mark Zuckerberg le damos a generar y vamos a ver el resultado hola esto es una prueba para poder ver qué tal funciona esta inteligencia artificial a la hora de clonar nuestra voz ¿qué te ha parecido este ejemplo? and now I am going to mix some text in English just to check how it goes y por último el ejemplo de Steve Jobs que sonaría así hola esto es una prueba para poder ver qué tal funciona esta inteligencia artificial a la hora de clonar nuestra voz ¿qué te ha parecido este ejemplo? and now I am going to mix some text in English just to check how it goes y bueno ¿qué te ha parecido que hayamos podido conseguir clonar las voces de una forma tan sencilla? déjame por los comentarios cuál ha sido la plataforma que más te ha gustado y comparte este vídeo si te pareció interesante en este caso de uso concreto que hemos estado viendo clonando las voces por inteligencia artificial nos hace ver la facilidad que tenemos para hacer este tipo de cosas que hace tan solo unos poquitos años era prácticamente inimaginable a no ser que tuviéramos los conocimientos técnicos adecuados sin duda la inteligencia artificial no está dando otra perspectiva un cambio como pudo ser en su día la llegada del internet o incluso la llegada de los móviles por lo que la inteligencia artificial puede traer consigo una serie de cambios que si sabemos interpretarlos bien y adaptarnos a ellos se convertirán en el mejor aliado para nuestros propios proyectos e incluso retos a neatestes a continuación lo más con Gracias.